Andan por la oscuridad, solo en gris saben colorear Y no son capaces de ver la realidad Su juego es aguantar vivo un día más No lo logro entender Que esta escena se consienta y se repita una vez y otra vez y otra vez Y esto así no puede seguir Está muy jodido el tema de sobrevivir Si los demás niños de tu edad van con fusil Y tu buena vida implica que ellos tengan que morir Algo está fallando en ese sistema Los niños del Sahara no llenan la barriga Una imagen drástica y muy digna de lástima Y por otro lado están cristianos del Vaticano Cubiertos de oro a costa de que tú no tengas pan El Papa ha condenado a los anticonceptivos El cada día más rico y los pobres con más hijos Y no comprenderé mientras haya niños sin techo Que la adopción siga siendo un negocio y no un derecho Grita fuerte basta ya, salva mamá África Ellos hacen campaña y fijo que te engañarán Recaudan mucha pasta, luego allí no llegan a Dinero negro y moral no gubernamental Y es que la inocencia se fue Y ellos la culpa no la pueden tener Su juego es aguantar vivo un día más La inocencia se fue Y ellos la culpa no la pueden tener Pero la tienen que pagar Yo soy un niño de 30 y como pudo ser Una persona de 10 que no tuvo niñez Lo que ha perdido nadie se lo va a devolver Crecerá lleno de odio y de ira Y él sabe que ya no hay manera de salvar su piel Tiene totalmente claro cuál es su papel Se maneja con un rifle como en el agua un pez Reza de promesas que eran mentiras Un niño no debería saber Lo que un disparo provoca El árbol no podrá florecer bien Si la semilla está rota Un niño no es bueno ni malo es inocencia Es como un folio en blanco sobre el que hay que escribir Y la primera línea marcará su conciencia Y no hay tipeja que la pueda corregir No deberían ver guerras Ni deberían ver sangre No deberían matar ni morir Ni pasar nunca frío ni hambre Tú sabes, ellos no tienen juguetes No Tienen un arma delante No Y nadie va a intervenir Porque allí no hay dinero Que es lo importante Y es que La inocencia se fue Yeah Y ellos la culpa no la pueden tener Su juego es aguantar vivo un día más La inocencia se fue Y ellos la culpa no la pueden tener Pero la tienen que pagar Lacompáeme Su juego es aguantar decentes En un tesepto La matemática Su juego es aguantar La matemática Su juego es aguantar Su juego es aguantar Su juego es aguantar Su juego es aguantar Gracias por ver el video.